Ahora me viene un dinero y unas movidas que tengo Con un agente muy maja, si quieres te los presento Ahora me entra un dinero y unas historias que vendo Con un agente estupenda, anímate a conocerlos ¿Qué coño estoy haciendo? Pediendo el tiempo, constantemente el queso Que me merezco más Estoy jodido por dentro, estoy ardiendo Ahora me viene un dinero y no voy a quemar Ahora me entra un dinero y unas historias que muevo Me viene bien porque puedo tapar algún agujero Ahora me viene un dinero y para serte sincero Ya estoy pensando en gastarlo en todo lo que no debo ¿Qué coño estoy haciendo? Pediendo el tiempo, constantemente el tiempo Yo pienso que me merezco más Estoy jodido por dentro, estoy ardiendo Ahora me viene un dinero y no voy a quemar ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? Estoy jodido por dentro, estoy ardiendo Efectivamente queremos vacunarlos justo antes de que empiece el curso Antes de que empiece el curso De 12 a 17 Ya esto tenemos permiso de la EMA para hacerlo Y tengo varias conversaciones hechas con la ministra de Sanidad Con la ministra de Arias Para poder vacunarlos tomando el tramo de 12 a 17 Conseguidme dinero No quiero trabajar para tenerlo Traedme dinero Billetes mejor si no me vale sueldo Es que ya ni te conozco Con esa cosa de trabajar El trabajo va a volverte loco El trabajo va a volverte un araral Porque eso es lo que quieren Lo que quieren de verdad Las piscinas no se pagan solas Alguien me las tiene que pagar Conseguidme dinero Que no tenga que mover Solo quiero traerme dinero No os preguntéis que yo mismo lo puedo No quiero que me lo prestes Yo quiero que me lo des Te lo digo abiertamente No te lo pienso devolver Eso es lo que necesito Y no quiero nada más Apartad de mi camino Hágase mi santa voluntad Conseguidme dinero Si me queréis Si me queréis Sabéis lo que yo quiero Traerme dinero O al menos unos cupones De cuento No te lo pienso No te lo pienso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una dificultad de cogerlos justamente en la última semana de agosto porque pueden estar de vacaciones con sus familias, tomarlos ya, cogerlos ya en la primera semana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.